En Colombia, el arte no es considerado un bien ni de primera ni de segunda necesidad. Sin embargo, en esta temporada de confinamiento y pandemia, ha sido notoria tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación la presencia de los artistas. ¿Han sido correspondidas las necesidades del sector cultural por parte del gobierno en estos meses? El poeta e historiador Gustavo Quesada Banegas nos aproximará a la realidad que vive el sector cultural en el país. Además, nos leyó uno de sus más recientes poemas. Veamos. El sector artístico y cultural, particularmente el de los creadores, es en nuestro país supremamente grande. Tan es así que algunos analistas apologistas de la economía naranja llegan a señalar que corresponde casi al 7 o 9% del Producto Bruto Interno, lo cual ya es mucho decir, porque superaría en su participación en el producto a muchos otros renglones de la economía. Pero así como es de grande y de importante, tiene unas características. Un reducido sector está desde hace mucho tiempo en las redes comerciales, se mueve efectivamente, se mueve saludablemente con un gran éxito y con gran nombre. Pero la mayoría de quienes han asumido el arte y la creación artística como una función de su vida y que tratan de crear arte y no simplemente espectáculo, son en lo fundamental rebuscadores. No hay otra palabra. Es decir, la mayor parte, los poetas, los novelistas, viven tratando de solventar su vida cotidiana. A pesar de que la UNESCO viene señalando desde hace mucho rato que los estados deben dedicarle como mínimo el 2% al presupuesto de la cultura correspondiente al PIB, aquí no se aplica ni siquiera el 1% y en cada gobierno tienden a disminuirlo. Lo que quiere decir que ya desde antes de la pandemia, la situación del arte y la cultura era supremamente grave. Esta situación se agravó a partir de la declaratoria de emergencia, de las sucesivas cuarentenas, de los arrestos domiciliarios, digámoslo en esa forma, a que está sometida toda la población colombiana, lo cual es necesario para poder controlar y evitar la expansión del virus. Se agravó porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de los músicos, de los dramaturgos, de los teatreros, de los grupos de danza, se quedaron sin público y se quedaron sin recursos. Y el gobierno, que de acuerdo a los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos, le da al arte y la cultura el nivel de mercancías y que les ofreció como alternativa o una falsa alternativa la presunta economía naranja, que lo único que logra es mercantilizar lo poquito que hay de un arte fuerte, importante, y al mismo tiempo de hacerlo depender del capital financiero mientras le abre la puerta a las grandes multinacionales del entretenimiento. Además, hay algo supremamente grave que yo lo he podido constatar durante todo este periodo. No hay una estadística confiable del número de personas dedicadas en Colombia al arte y la cultura. No la hay. Yo examinando los bancos de datos en ocasiones del Ministerio de Cultura y en ocasiones de la Secretaría de Cultura, encuentro que figuran un número muy grande de artistas ya fallecidos y que no se han incorporado a las nuevas generaciones. Los sectores organizados del arte, en particular, lo que se ha venido denominando la Unidad Nacional de Artistas, respaldamos plenamente el pliego de emergencia que produjo la CUT, dentro del cual se contempla un punto que me parece que es importante tocarlo. Dentro del pliego del año pasado había varios puntos relacionados con el arte, pero en este momento que me parece clave es la renta básica mensual equivalente a un salario mínimo a lo largo de seis meses. Por supuesto, el pliego de la CUT lo generaliza, pero dentro de eso está el sector del arte y la cultura. La posición del poeta y del escritor en esta y en cualquier otra circunstancia es escribir y escribir bien. Escribir lo que su sensibilidad, lo que su comprensión del mundo, lo que la visión de las cosas le permite y su propia formación le permite escribir. Vamos a leer dos poemas. ¿Cómo vine a este lecho? Desde el fragor al desespero. Todo fue rápido y exacto. Apenas sé de tus oficios cómo vine a este lecho. Sobre la almohada el desatado pelo, la cabeza suspendida en gozo, la quiebra de cristales en lamento. Luego, límites al cuerpo, las calles pardas desconciertas. Gracias, Gustavo. Así es. Si la situación de la cultura en Colombia antes de la pandemia era grave, ahora es gravísima. Ahora son malas escuelas de arte cerradas. Solo los artistas consagrados a la industria del espectáculo y de las grandes multinacionales del entretenimiento han podido sobrellevar estos meses de confinamiento. Si bien lo dijo el poeta Quesada, la renta básica transitoria que está en debate en Colombia también beneficiaría a una población vulnerable en el país que se dedica y trabaja en el sector cultural. Pongámosla en marcha.